Como todas las semanas, estamos aquí una vez más Ustedes saben cómo se llama, esto es Calzoncillo Musical Aquí todo el mundo la pasa bien brutal Aquí todo el mundo, llégale a bailar Aquí todo el mundo viene pa' acá a cantar Porque este programa es Calzoncillo Musical Calzoncillo Musical Ahora vamos a improvisar Los éxitos del momento, a todo el mundo a bailar Y en pasarla bien bueno, es el momento de cantar Y de improvisar, los éxitos del momento Aquí de Estéreo Piedras, el Paseo de Diego Calzoncillo Music Night, todo momento Calzoncillo Music Night Bienvenidos una vez más a este programa Que se pasa bien bruta Lo ve tu papá y tu mamá y tu tía Con esto está bien juquia Porque sabe que tenemos la fuerza Porque sabe que tenemos la maña Porque sabe que tenemos la fuerza Porque sabe que tenemos la maña Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Amigos, se hará este viaje estelar, un viaje al más allá, con el astronauta, un viaje a destinos desconocidos, pero esos destinos están habitados, habitados de gente en calzoncillos. Calzoncillo Music Night, 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 Calzoncillo Music Night No puede grabar el niño. Eso yo no puedo usar. Bueno, quizás le puedes poner cositas por encima. Le pongo un cuadrito así negro. El cuadro que vieron moviéndose en el piso. Era alguien bailando. Era la fanaticada. Sabes que nosotros debemos hacer un programa, y lo he pensado, un show de improvisación para niños, porque a los nenes les encanta. Los otros días alguien me envió, se me olvida quién fue, pero saludo, me envió que la perra de ella le encanta Carl Sonsillo Music Night. La perra, sí. A mí me envió una foto con la perra, y nosotros ahí cantando, y la perra ahí... Loca por estar aquí con nosotros. Sí, mira, mira, un perrito, mira, un perrito. Están llegando nuestros fans. Están llegando nuestros fans. Vete, vamos a ponerlo a bailar a ese perrito ahora. Qué lindo. Qué bella. Ese perro sí lo podía grabar, Lonnie. Sí, y lo grabó. Después no te manda. ¿Lo grabaste el perro? Qué bueno, qué bueno. Está bien, gracias, gracias, gracias. Bueno. Profe, yo pienso que un show de impro para niños musicales, yo pienso que estará bueno. Sí. Yo creo que lo... Tenemos un par de canciones que pueden funcionar para impro de niños ya. Estaba de brinca, 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 brinca. La del mundo es un mundito. Es un mundito. Hay un par de canciones bonitas, sí, 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 sí. Y a los nenes, yo pienso que lo podemos hacer, pero con máscara. Es bien importante que se haga con máscara, es bien importante. Sí, sí, que la gente no sepa qué somos nosotros. Sí, porque así cualquier cosa, pues el negocio sigue. Sí, sí, sí. O sea, botas a los que están dentro de la máscara y sigues haciéndolo. Sí, sí. Pero sigues ganando chavos tú, ¿sabes? Y que traemos otra gente que... Y la ventaja es que ustedes pueden hacer lo que les da la gana, pero como no saben quiénes son ustedes... Por eso. Pueden hablar malo, pueden ligarse la mamá, pueden... Estará cabrón que de verdad pase. ¿Esta luz se apagó o que nunca la aprendí? Puede ser que nunca la... Nunca la aprendí. Vamos a prenderla, vamos a prenderla, sí, sí. Que yo la apagué ahorita para ahorrar... Yeah, a mí me ha apayado esa luz ahora. A mí me ha apayado como... Estaría cabrón que salgan como un documental después. Pues Erick y Titito eran unos comediantes muy, qué sé yo, promiscuos y criminales. Ah, chistes de bicho. Ah, eran los peores. Sí, que se lo estaba metiendo un tipo en un baño. Lo que nadie sabía de Erick y Titito es que ellos no eran muy... Fanáticos de Luis Sique. Y después invierten la foto de ustedes. Mira, ahí están en una protesta a favor del aborto. Lo que ustedes no saben es que Erick y Titito son... Teletubbies. Es la casocita de niños. A los niños les gusta. Sí, a los niños les gusta mucho eso. ¿Vamos a hacer una canción de niños? ¿Vamos a hacerle una canción de niños? Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué está pasando últimamente con los niños? Pues están muriendo en Gaza, hay niños muriendo. Pero eso no es nuestro público. Eso no es el público de niños muriendo. Que queramos niños vivos, por favor. Sí, que tengan YouTube y que se van regal con celulares. Es como de que los niños que por lo menos tengan dinero. Que no mueren temprano. Por eso es que bajan los views en Carzoncillos y Sinero. Me pongo a decir esas cosas y es como que pues... Vamos a hacer un programa para niños. Sí, de los niños muriendo en Palestina. No, pero no, niños puertorriqueños. Sí, pero niños... ¡Vamos, niños! ¡Hasta los niños que se portan bien! Yo me lavo la boca y me lavo los pies. Yo me lavo la boca y me lavo los pies. Yo me porto bien y yo me porto bien. Y yo me porto bien. Pero Pedro se porta mal. Pedro se porta malito Y la boca no se quiere lavar Lávate la boca, puerquito No se quiere bañar No quiere estudiar Pedro ahora mismo se está portando mal Lávate la boca, Pedrito Lávate ese fondillito 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 Tú tienes que estar limpio Voy pa' la escuela Para aprender Tú tienes que estar limpio Para ir a jugar Y para correr Porque después estás apetoso Y te da alguna enfermedad Por eso es que es importante Que tú te tengas que bañar Después de comer tanto dulce Tienes que lavarte la boca Después de comer chocolate Tienes que lavarte la boca Después de comerte la pizza Tienes que lavarte la boca Así que lávate todo el cuerpito No sea Pedro un cuerpito Lávate la boca, Pedrito Lávate ese fondillito Lávate ese fondillito Lávate la boca, Pedrito Lávate ese fondillito Lávate la boca, Pedrito Lávate ese fondillito Cuando mamá te diga que tienes que estudiar Tú vas a estudiar y vas a aprender En la escuela Te vas a portar bien No le vas a gritar a los maestros Ni vas a interrumpir la clase Porque si pasas Te voy a un caje bofetón, Pedrito Lávate la boca, Pedrito Lávate ese fondillito 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 ¡Vamos niños! Que los nenes que se bañan y se lavan la boca Son los mejores ¡Lávate la boca! Claro, estamos ready, cabrón Viste que podemos hacer el show pa' niños, viste Estamos ready Prepárate ¿Cómo se llaman los sapos? Este... Asaltando, asaltando ¿Cómo se llama esa gente? Asaltando, asaltando Este... Alegría, alegría Acosando, acosando Atención, atención Atención Yo sabía que era con A Yo sabía que era con A Acosando Oye, oye Titito, cabrón Yo no te he dicho esto ¿A qué tú dices esto? Dime, dime qué pasó Esto es una premisa aquí Y también va a pasar en Comedy Peeps Vuelve el grupo de merengue Más cotizado de Puerto Rico No me digas que... Los acosadores del merengue vuelven Vuelven los acosadores Oh shit Acosando Después de su última cancelada Vuelven los acosadores pronto A Comedy Peeps Es que no pueden aguantarle Estar acosando Yo no sé si es como... Trataron Ellos trataron Trataron, vamos Trataron, pero... No, y como que tratamos De decirle que no Pero no, nunca registran Sí, sí Uno les dice Mira, ustedes no pueden volver Ellos, dale Ellos, ¿qué es para ellos? Ellos son como la canción esta De... Dime que no Y estaré detrás de ti todo el día Vigilándote desde mi carro Tinteado De programa de niños Ya nos fuimos a... Ya se jodió Se acabó el programa de niños Cambió de ganar niños Cambió de ganar Pero esa canción Estuvo buena para niños Sí, sí Bueno, es que hay canciones ¿A tu escuela llegó a ir Este carietón Contra el superhéroe este? Fíjate, no estoy seguro Si llegaron a ir ellos Fue Chevy el pozo Ah, porque cuando ese Es que tú eres un poco mayor Que yo también Sí, sí, sí Pero ¿Cómo era que se llamaba El Capitán Capitán Colgate? Yo creo que sí había Un Capitán Colgate Había como un tipo Que era fuerte así Se vestía de Capitán De Capitán Colgate Creo que era Y estaba carietón Y iban por salón Por salón Como que peleando Ah, no Capitán Colgate Tumba Las caries Yo vi como que parte De ese anuncio Igual como que ese Y el Flash Tecato Sí, sí Un Flash Tecato Un Flash Tecato Había un Flash Tecato Como un PSA Sí, sí, sí Que fumaba mucho Sí, sí Fumaba mucho Y no corría No corría rápido Estaba en la lenta siempre Lo que pasa es que Aunque te dicen Que no fumes nicotina Pero puedes fumar perico Para que te vuelvas como Flash Sí ¿Y es que ¿Sabes quién hace la voz De ese Flash? ¿Quién? Monclova Ajá Monclova es el que hace Monclova es Todas las voces Básicamente Sí, sí Él fue el Chupacabra Él fue el cine Él fue el Chupacabra Sí, el Chupacabra De DirecTV Ah, él fue el Chupacabra De DirecTV Sí Bueno, Monclova ¿Sabes? Para Monclova Bueno, no vamos a hablar De eso ahora Porque hay un montón De cosas que tenemos Que hablar de eso Ah, mira Titito empezó El mes del amor Y la amistad Sí, sí, sí Mira por eso Mírame el calzoncillo Mira Sí Ah, contra No me había fijao Son corazoncitos Sí, sí Están bonitos Están bonitos ¿Tiene el dulce? No Enseñale el chocolatito El chocolatito Tienes que sacarle La envoltura Pero está ahí El chocolatito Está ahí Sácatelo Titito Ahí está El chocolatito Tiene almendras adentro Eso es tripeando gente Nosotros no vamos A sacarle el bicho A Titito Aquí en ningún momento Sí, sí Este programa es para niños Tú tienes que pagar el extra Tú tienes que pagar el extra Sí, sí No, de verdad No tiene que pagar Pero igual gente Por privado Cualquier persona Que quiera verme el bicho Me puede escribir A Instagram O a Messenger Me pones Quiero verte el bicho Titito Y yo te lo mando Te lo envío Guau, cabrón Titito Sí Va a ser decepcionante Mejor que los OnlyFans Sí, sí, sí Si me mandan chavos Y eso Yo le mando la foto El bicho rápido ¿Qué artista Internacional? Porque Titito Es two times A one winning actor De actor ¿Sabes? ¿Qué artista como Titito Te ofrece enseñarte el bicho Así gratis? Sí, sí Tú me dices Es con consentimiento Sí, no, claro Me envían eso Y yo le envío Una carta del abogado Que dice ¿Para que firmen? Para que firmen Muy fácil Lo que tienen que firmar Como que un papel de coloreal Y ya No hay ni nada Ni legal Vamos a cambiar la canción De niño Sácate la pinga Titito No, no, no Sácate ese pipí Sí, lávate ese pipí Sí, lávate ese pipí Es como que Literalmente puedes poner Como que Titito A este A La cara de Titito En el mismo bicho Y va a ser lo mismo Sí, sí Y haciendo Con bigotes Ay, Dios mío Sabría ser mejor que tú Haciendo stand-up, Pito Sí, lo más seguro Lo más seguro que sí Lo más seguro que sí Tú vas a hacer el opening No, la gente se va a reír La gente se va a reír Después que termina Haciendo stand-up Está así así Se queda dormido Aquí en el Sturl Se escondió completo Para adentro Eso pasa, eso pasa, eso pasa Se metió bien para adentro Como tortuga Eso pasa Pues mira, mes de febrero Del amor y la amistad Tiene algún plan Para este mes de febrero Además de ir A SANTO PERO Todos los jueves En Punto Fío Este mes del amor Vamos a estar haciendo chistes Desde que nos chichamos Y nos odiamos el amor Mira, yo amo el amor Yo amo el amor Porque el amor es bonito El amor es bonito También La Porco Rican Va a tener show El 19 de febrero En el local Vamos a estar ahí Haciendo un concierto De todas las canciones De La Porco Rican Guau, se va a pasar cabrón Ese día Y es matinee Matinee tempranito Tempranito en el local El 19 de febrero A las 5 de la tarde 5 de la tarde Abren las puertas Ahí ya Ahí va a estar Todo el corillo De comediantes Si quieren llegarse allí Y tirarse fotos Que a veces Quieren encontrarse con nosotros Sí, sí, vamos a hacer Vamos a hacer Mascaritas de gatitos Vamos a hacer un show De gatitos también Sí, sí, sí Vamos a hacer un evento Va a ser un evento Un evento musical 19 de febrero En el local En Santurza Y todos los jueves En Punto Fijo Papá, todos los jueves En Punto Fijo Papi, no fallamos Que jueves Todos los jueves Este jueves y todos los jueves Papi, sos uno Atrás del otro Y pronto la gente De Florida pendiente Que ya hay fecha Pero como no tenemos Me faltan unas fechas Y unas cositas Por confirmar Pero ya en Florida Estamos para junio Para julio Estén pendientes Julio, julio Estamos para allá De tour Un tourcito Por toda Florida O sea, que toda la gente Para toda esa gente De Florida Que están locos Por ver un poquito De comedia de acá Vas estando peros Y chisteando Estando peros Y chisteando Sí, los corillos Corillos estando peros Un par de gente por allá Sí, sí, sí Sí, sí Sí, nos vemos Nos vemos pronto Hablando del amor Este es mi superhéroe favorito No sé de esa película Sé que es una película Esta es de Toxic Avenger Son películas Son películas Hay como tres películas De esas Hay una trilogía De películas ¿Y de qué se trata Más o menos? Pues esto es Cine B-Movie Extremadamente Políticamente incorrecto Ok Bueno, los malos En la película Se me son tipos blancos Que van al gimnasio Y huelen pericos Abiertamente La película Así es Es absurdo Es como que Totalmente ridícula La película El personaje principal Es este nerd Así flaquito Todo jodido Que es el que limpia El gimnasio Ok Y lo tiran por una ventana Y cae En una cuestión De tóxicos En un líquido En un líquido En un líquido así En un camión de tóxicos Que hay ahí Porque el camionero Yo creo que estaba Hueliendo pericos También Sí, porque todos los malos Huelen pericos Gente No es tirándole a la gente Que huele pericos No Toda la gente Que huele pericos Son malas personas Yo conozco mucha gente Que huele pericos Que son muy cool De verdad Sí Felicidades papá Mamá Todo No se vaya a molestar La familia Está Julio También ahí Y qué clichoso Como que se cae En un balde Sí, de tóxicos Y se convierte Y está cabrón Porque el monstruo Es como un monstruo Así bien de esto ¿Es él? ¿Es él? Sí, es él Se ve bien cabrón Y cuando habla Habla bien polite Así como Es un monstruo Y cuando va así Permiso caballero Es como que Es una comedia Bien estúpida Es B-movie De aquí es que vino El James Gunn Él trabajaba Haciendo películas De esta gente Ok, ok Él hizo Tienen otras Toxies ¿Qué James Gunn es el de El jefe de DC Ahora mismo Sí, sí, sí Como que el que está Cargo de la cuestión Creativa en DC Ok Y hay un par de gente Que salieron de aquí La gente de South Park También salieron de De Troma Contra Troma que se llama Troma se llama la compañía Si esto me lo dio Un pana que se llama Fernando Que él Hicimos una película Junto En la que yo estoy Actuando Junto a Pablo Rosario Contra Mienten En Panadillas Que están invitándola Y pronto Espero que salga Pronto la película A fuego Está buena Es el guerrilla Filmmaking Nos metimos Al aeropuerto A firmar Sin permiso Sin permiso Pero se bajaron Y toda la pendejada Pero es que la cámara Nunca cerró del carro Te grabaron así Sí, sí Pero está cabrón Que hay un lente Hijo de Un lentote Así de grande Así, yo no sé ni como En verdad Un atrevimiento Porque ellos Se preguntó para ver Si se podía grabar En el aeropuerto Y dijeron que eran Como 500 pesos Seguro que sí Vamos a pagarlo Y yo Yo actúo Que yo estoy guiando Un carro Que es totalmente actuación Que es totalmente actuación Porque yo no guío Nunca guío Yo estoy por el aeropuerto Guiando un carro Pero lo guiaste Estabas guiando Yo estoy guiando el carro Tú estabas guiando En el carro Con una cámara Atrás ¿Tienes licencia? No, no Si nos cogía la policía Llevaban los presos Todos ahí No, ando Sin licencia En el aeropuerto Ya lo cabrón Presos Presos, sí Con drogas encima También Carajo Sí La pasamos La pasamos brutal Guerrilla filmmaker Tratulz que Fuimos arriba A grabar Unas escenas de la película Y el chamaco Que el director Él trabaja con esta gente Él trabaja con troma Allá en Nueva York Y todos nos caímos En el río Ah, caminando por el río Caminando por el río Todos nos caímos Y el único que no se cayó Fue Fernando El director Nunca se cayó Porque sabes Sí, él decía Que él andaba En media Andando por los bachecitos De ahí Nunca se cayó Y yo lo veía Con ese lente De como 50 minutos Ah, pero estaba cargando El lente también No se puede caer Sí, sí Yo estaba tan asustado Todo el tiempo No se puede caer, ¿no? Pues la pasamos cabrón Fue un día de filmación Bien, bien, bien Bien cool Pero estoy loco Porque saca la película Y gracias Fernando Por la camisa Camisa favorita Tau, tau Tau Toxic Avenger Toxic Avenger No, pero para que la vean Para que la vean Para que la vean Sí, sí Igual de barata Sí, igual de barata Igual de dónde la vas a ver ¿Sabes? Como que no la venden En la misma película Hay un momento Que están estos tipos Blancos, borrachos Hueliendo perico En el carro Normal Sí, normal Sí, sí Y van Ellos van matando gente Por eso Y les pasan por encima Y hay un nene Corriendo bicicleta Así Y van poniendo Y lo matan Y van poniendo puntos Y le ponen puntos Y los boricuas son Y mira Y cuando matan Un puertorriqueño Porque se matan Tanto, un niño vale tanto ¿Cuánto valemos? Dos pesos Fíjate, los puertorriqueños Estaban casi igual Que el nene El nene valía más Pero El nene valía más Que el puertorriqueño Pero era un niño Lorenzo Sí, era un niño No, era un niño blanco Era un niño blanco Sí, Lorenzo 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 era blanquito Sí, blanquito Rubio Por eso es que Todavía están investigando Porque Al otro A Rolandito Se perdió Ya la semana Nadie le importó Ya Por así Siguen haciendo chistes De él, bendito No paran De hacer chistes El legado de Rolandito Se quedó En una canción De Bad Bunny Bendito contra ¿Te imaginas Que aparezca Rolandito Un día de estos Por ahí No, la gente Yo soy Rolandito Pues Aparece Y lo hace Un influencer Así bien, cabrón Sí, porque A puertorriqueño Le encanta hacer La normal Yo no estoy diciendo Que Rolandito Es una normal ¿Verdad? No, no, no Espero que no Simplemente que Yo quiero que él sea El próximo Lisha Bendito Bendito No quiero hablar De eso tampoco Cabo de la madre Hablando de influencers Los influencers Número uno De Puerto Rico Los Que salen en la televisión Y eso Que ahora están En un caso Bien feo ¿Verdad? Por 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 Quedarse Callado Está cabrón Como que Qué Lace Bueno Eso Pasen En todos lados Qué carajos Pero fíjate Está cabrón Que yo pensaría Que Yo estoy seguro Que esto pasaba Yo sabía Que esto pasaba Sí, sí, sí Seguro que sí Pero yo pensaba Como que Esta gente Están Facturando Esta gente Están Cogiendo un montón De chavos Por esto Seis mil pesos Cabrón Seis mil Trapos De pesos sé que cualquiera podía hacer callar a Rocky de aquí tan fácil que es fue súper fácil el seis mil pesos como quiera para callar a Rocky de aquí está muy caro sí, está muy caro a nadie le importa lo que él dice para nadie le importa para la Comain quizás la Comain cobró ochenta mil ochenta mil ella ya sabe cobrar ella sabe cobrar sí las mujeres facturan sí sí las mujeres las mujeres saben ellas saben ¿te imaginas que Cobo está ahí como que no pues déjame pasarte a la Comain para que hables con ella como Batman de antes de que cogían dos teléfonos a la misma y se hablaba hola Batman hola Bruce Wayne en verdad yo en el canal de la casa todo veía a Cobo y cogía el ascensor con él y a mí me daba un miedo que se ve tan buena gente el cabrón buena gente así sonriente sonriendo y te hablaba ¿cómo estás? y mira y te hacía preguntas a veces como que desde el programa como que mira y Francis ¿cómo estás? mira y Francis tiene novia ay cabrón porque es un hijo de la gran puta cabrón ese tipo así súper amiga va a sacar el bochinche se la vamos a vender a la Comai no estoy vendiendo nada porque yo no he dicho nada pero que el tipo he dicho nombre yo ya que tú eres así tampanita de la Comai son tampanas tan muñecas así háblate para que nos metas con un bochinchito de eso seguro que sí un bochinchito ahí de qué sé yo de droga de perico puede ser puede ser pero no no puede ser perico porque mami ve la Comai cabrón es verdad sí sí coño mami no puede saber que yo con los pericos aquí sí porque mami no lo ve mami no lo ve aquí sí como de que le robaste el perico de ella eso no es considerado ah tú fuiste el que me robaste el perico en un momento bien incómodo subir el ascensor con él porque la oficina de él estás al frente subir el ascensor con él era de terror sí esto va a ser un bochinche de la Comai se encojonaba bien cabrón y un día me dijo yo estoy en el baño me encuentro con él en el baño me cago en nada y él te vio y este cabrón está en mi baño sí sí él fue súper chilling conmigo pero estaba estaba diciendo ah que yo voy a mandar a poner aquí un candado aquí para que no vengan porque es que vienen los técnicos de abajo y viene la gente de abajo como este baño es más privado vienen para acá arriba y se dejan esto aquí meao qué cabrón y quería y quería poner un este cabrón de seguro tiene una letrina donde la casa la mansión esa que tiene allá en Ocala tiene una letrina para los invitados para la gente que llega y él tiene el bidet él tiene un bidet sí pero lo usa él ajá él y ella y la Comai exacto y la Comai es que no arruinar la ilusión a los padres a mí me han dicho que un bochinche de la Comai cabrón un bochinche de la Comai a mí me han dicho que que graba el personaje por la noche que son como a las 6 del programa 5 y pico pero que se ponen las pantijos desde por la mañana sí sí lo más seguro desde por la mañana tiene las pantijos puestas sí 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 yo un día estaba ahí en el baño y veo así yo digo que hay una señora de ando aquí en el baño que es esto en el baño de caballero y sale él lo ve sí 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 se ponen se ponen los tacos y las de estos todo el día está todo el día con tacos y media es una persona que da un poquito de miedito sí ¿sabe a qué me recuerda siempre que lo veía? ¿a quién? a Fabián Castillo los mismos cabros porque son chiquitos y hablan tienen el mismo tono de voz y los dos pueden ser tienen la posibilidad de ser un hijo de la gran puta y son como que bien buena gente también y Fabián tiene un conocimiento enciclopédico de la Comay sí 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 coño Fabián y la Comay tienen como un mismo vibe es verdad es como de que si alguien va a hacer un biopic son ambiguamente también gays hace como que tú estás diciendo un bochinche de como cabrón aquí de verdad yo antes pensaba que era gays no no antes cuando yo era un niño y lo veía decía como el primer hombre que yo visto salir del cruce como straight verdad sí 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 él tuvo que hacer una conferencia de prensa hacer como que gente yo no soy homosexual ¿cómo va a ser? pero si todos pensábamos que era la Comay es homosexual pero yo no soy homosexual esa señora no es ella le gusta a los bichos puede ser la señora pero ella es una señora sí sí una señora una señora sí sí respeten su no una señorita uy qué peligro ese señor esa señora esa dama esa dama esa dama salud a todos fan de Carloncillo Music Night o lo ve hay un episodio con Fabián que cantamos una canción de que no nos gusta la Comay esa cancetita está bien buena oye qué cosa que la canta Fabián sí que le encanta la Comay lo que pasa es que Fabián es la única persona que puede criticar a la Comay con credibilidad sí todos los demás somos fanáticos falsos sí sí porque yo nunca lo veo yo nunca la veo en verdad nunca la veo así que no no podría decir mucho saludos a la Comay ojalá vuelva a la televisión y a Fabián también coño Fabián que súper cabrón chequen su podcast uno de los mejores comediantes de Puerto Rico sí es un cabrón estás diciendo eso de la Comay o de la no de la Comay una reportera seria a verla sí 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 ella y el molusco son los reporteros número uno de Puerto Rico la gente que lleva la noticia y la verdad al pueblo qué cosa cabrón este cabrón primero arrancó yo soy comediante yo no 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 yo soy locutor yo soy locutor yo soy actor ahora después dice yo soy actor después no no yo soy comediante y ahora es reportero el centro noticioso de Puerto Rico el molusco ya lo vete para el carajo si te quieres enterar de las noticias si Rocky D.X. cobra seis mil pesos ¿cuándo debe estar cobrando el molusco? un molusco búscate la definición de un molusco es como un es como un animal marino y de qué se alimentan los moluscos de mierda ya yo no veo televisión ya yo no veo televisión no 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 ya yo no veo televisión solo veo a la Comay la Comay ya yo no veo televisión no no ya yo no veo televisión no no ya yo no veo televisión Solo veo a la Comay Ahí es que yo me entero De las noticias Y todo se lo creo Yo creo todo lo que dice Todo lo que habla Para mí no es un chiste Es la pura verdad Ya yo no veo televisión Solo veo a la Comay Yo dejo a la Comay A las 5 y 55 grabando Porque salgo tarde del trabajo Y no me lo pierdo ni pa'l carajo Ni pa'l carajo Yo lo grabo y cuando llego por la tarde lo pongo Lo pongo Como mofongo Y hago un alboroto Porque estoy viendo a la coma Ya yo no veo televisión Ya yo no veo televisión Ya yo no veo televisión Solo veo a la coma Ya yo no veo televisión Ya yo no veo televisión Ya yo no veo televisión Lo que veo es la coma El Centro oficioso número uno de Puerto Rico Donde la verdad se impone La noticia verídica solamente la ves aquí En la coma Número uno de Puerto Rico El Centro oficioso fidedigno Y el favorito de tu mamá Ya yo no veo televisión No, no Ya yo no veo televisión No, no Ya yo no veo televisión Lo que veo es la coma No, 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 no Ya yo no veo televisión No, no Ya yo no veo televisión Ya yo no veo Televídeo Lo que veo Es la coma ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bochinche! ¿Viste ese final? ¿Viste ese final? A ver le están metiendo Más cabrón al piano Sí, sí, sí Ese, ha hecho Con lo nuevo, lo nuevo ¿Aquí alguien quiere En chocolatín? Bueno, pues Esta semana Vamos a tener Una experiencia bien cabrona ¿De verdad? Sí, vamos a ver El poder del Shakhty Vamos a ver El poder del Shakhty Y la próxima semana Le hacemos una canción Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Porque nosotros le hicimos Una canción a A Zack, el superhéroe Zack, el superhéroe Uno de los éxitos De Carzoncillo Music Night Sí Que nos escribieron De la producción de Zack Esto es periódico Es verdad Nos escribieron Me escribieron Y me llamaron Hablé con uno de los De los personas ¿Con Zack? ¿Dinesto con Zack? Sí, con Zack Yo hablé con fucking Dios Ajá Con Jodan Y Dios Y Dios me dijo ¿Qué te dijo yo? Que para la próxima parte Quería usar la canción De Zack, el superhéroe Mira Tito y Dios Vamos a Le hacemos el soundtrack completo Le hacemos el soundtrack Completo Improvisado en una noche Ahí en cinco Yo veo la película Y me inspiro rápido Porque una película inspiradora Yo salí de allí Viendo esa película La canción de Zack Era este Ese tipo Todo lo puede El Zack El superhéroe Ese tipo Todo lo puede El Zack El superhéroe Estaba bien buena Estaba bien buena La película De verdad Que es inspirador Viste el video Donde la gente Sale de ver su película Y él está así Parado frente a su poster Sí, sí, sí Cabrón Yo por poco lloro No voy a hablar mierda Se me aburrieron un poquito Los ojos Es emocionante En cierta manera Sí, porque de verdad El tipo está viviendo Su sueño Cuando toda esta gente Cuando él salió De esa película O sacó de esa película Todo el mundo Se lo estaba tripeando Todo el mundo Se lo tripeó Bien cabrón La película fue un asco Fue un Nadie vio de eso Sale este remaster ahora Y la gente Está ovacionándolo En Plaza Las Américas Cabrón Yo vi a Santos Ahí Yo vi a Santos Y la gente Y el tipo Se tiró la cata ¿No viste eso? Sí, sí, sí Y hizo ejercicio Porque en Zack Es el mismo actor de Zack ¿Verdad? Sí, sí Sí, es el mismo actor Pero yo lo vi Como que estaba mejor ahora Está más fuerte De seguro viene La segunda parte Del Chakti Por eso sé que tiró esta Yo pienso que sí Igual cuando le hicieron El remaster a Avatar Es que significa Que va a salir Avatar 2 Ah Pues por eso es Sí, para que la gente Se acuerde De la gente nueva Pero wow Algo que quizás Yo no, Totito Corrígeme tú Que tú sabes más de películas En Puerto Rico Hay muchas Hay varias No hay tantas Como deben haber Producciones puertorriqueñas De películas Sí, sí Pero de todas esas películas Puertorriqueñas Que han pasado ¿Hay alguna de superhéroes? Eh Entiendo Esta es Zack Zack es una A ver Yo creo que en un momento Hubo una gente Que hicieron una Que era como un superhéroe También Como Pero se me olvida Como se llama Pero hubo una Que pasó en un momento Que era Como que media época De Pero era De Épica De aventura Sí Pero Ese tipo está cogiendo Un mercado En Puerto Rico Que no existe Y son películas De superhéroes Es que yo siento Que él Es como Eh Es que Son películas épicas De héroes Lo único que No está el Borges tan cabrón Para esto Pero Él Se está Tratando de hacerlo Seguro Igual Igual que esta gente No tenía Igual que esta gente Seguro Y de aquí salieron gente Un montón de actores Superimportantes De Estados Unidos Salieron de troma Todo el mundo vacilándose Y quién sabe Que ahí va a llegar El próximo James Gunn Sí, sí, sí Por eso Por eso yo pienso Que el cine Hay que apoyarle El cine de Puerto Rico Gente Porque Por más barato que sea A veces las películas Pueden ser baratas Y todo Pero ojal Que una película Se logre Que se llegue Un guión Que se logre hacer Y que lo Que se muestre Eso está súper cabrón Coño Eso está súper cabrón Eso está bien cabrón Por más mala O bien buena Que sea la película Un trabajo Un trabajo bien grande Que tienen que hacer Para llevar Y muchas películas De Puerto Rico Siempre tienen Siempre tienen algo De que puñetan Así que con un Con un boller Esta parte Ya sea Cinematografía O edición De que le ponen Un boller de verdad Sí, sí Esa es la cosa Que a veces Como que un momento A veces uno dice El guión no estuvo tan bueno Pero quizás Se hubiese habido Un poco más de chavo Quizás el guión Hubiese estado mejor Quizás algunas Las actuaciones Quizás a veces Como que no se logra Quizás hacer algo Como que cree todo Bien cabrón Pero se hace Ahora mismo está en cine Vayan a ver Que está nuestro Pana Ponce Los Mecánicos Los Mecánicos Hay un par de panas Ahí también está Juan Bota Y Jason Jason Calderón También está ahí Hay un par de gente Ahí guisando Hasta Cheche Tiene una parte Cheche TV Tiene una parte Muy buena Cheche me quita los papeles A mí En las películas de Tránsfor Así que Cuando buscan Gol los tetos Soy yo O Cheche Pero gente No se preocupen Hay escenas Como escenas de tristeza Todas las películas Tienen una escena de drama Escenas de drama Pero no se preocupen Está su ser vaco Sí Eso es todo lo que ustedes necesitan Sí En Melayas buenísimas No necesitan nada más Simplemente está Su ser vaco En el cine Vi también Recetano incluida Está súper buena Está súper buena La película también Está en final No sé si todavía está Pero la vi Vayan Véanla Así que no Hay muchas producciones Puerto Riqueñas Y ojalá Ojalá Sigan saliendo Muchas más Así que Que le podamos No vamos a poder igualar República Dominicana Que sacan como tres películas A la semana Pero contra Sí Sí Tienen más gente Tienen más gente Que pueden ir al cine A ver la película Tienen sus presidentes Son una república Ah Sí El cine está Mucho más desarrollado Allá que acá Llevan muchos años Haciendo películas Muchos años Muchos años Vamos a ver qué pasa Aquí en Puerto Rico Vámonos Bueno Vamos a decirle De nuevo Antes de irnos Vamos a decirle Gente Vayan Standoperos Todos los jueves En Punto Fijo Mejor un show De stand-up comedy En Puerto Rico Para ir a ver Mejor lugar Para ver Stand-up comedy En Punto Fijo También ahora mismo Está la función Del jueves 16 Creo que es El jueves después Del 14 14 que hay martes Creo que es 16 Esa función Del jueves 16 Va a ser un show Especial De San Valentín Así que no se pierdan Ese show Todos los shows Van a ser de San Valentín El primero El primero es el open mind Imbrostando Después viene ese Sí, sí, sí Van a ser culo Así que van a hacer la vuelta Por allá A Punto Fijo Vamos Te quiero a ti Te quiero a ti A que él también A todos los queremos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti A todos los queremos Yo tengo mucho amor Para dar a todos ustedes Tengo como mucho para dar Yo los quiero de verdad Un montón donde quiera Que los vea Les tiro besitos Y les hago hasta mueca Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos A todos yo les dino Mucho amor Mucho amor Le mando besitos Y le mando al corazón A todos les digo Lo mejor Quiero mucho Los quiero Un montón Un montón Los quiero a los gatitos Yo quiero a los perritos A los pajaritos A todos los quiero toditos Menos a Carlos Que está hablando Ahí Bien alto Eso es que se vaya Para el carajo Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos Tenemos amor para dar Amor para compartir Amor para disfrutar Amor para amar Amor para besar Amor para apreciar Amor para blamber Amor para chichar Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos Te quiero a ti Te quiero a ti También a él A todos los queremos Muchas gracias por escuchar Carzoncillo Music Night Todo lo que cantamos aquí Es improvisado Con mucho amor A todos se lo ha dado Con mucho amor Improvisamos las canciones Los éxitos del momento Con cojones Con solo estamos Se lo vamos a dar Con mucho amor Y mucha amistad Te quiero a ti Te quiero a ti También a aquel A todos los queremos Te quiero a ti También a aquel A todos los queremos Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a aquel A todos los queremos Te quiero a ti A ti Te quiero a ti A ti También a aquel A todos los queremos Mucho amor Menos para Cobo Santa Rosa Y para el Molusco Y para la Vulva Y Carlos también Y Rocky Dequi Que se caen en su madre Julie, Julie, los puntos, las reglas ¿Qué son ellos? Ok, déjame ver si puedo recordar la lista Ahora, Jews Wams Niggers Y chinks Están todos valientes 25 puntos Pero Puerto Ricans Están worth 30 puntos Ahora, niños under 12 Están worth double puntos Skippy, no te pierdas tu helmets Ok, shish Be careful out there Julie, ¿estás count if I graze them? Better destroy them Bozo I want them dead Now we're going to get them Come on Come on Come on Where the fuck is everybody Where the fuck is everybody How much is a kid on a bicycle What the fuck is going on a bicycle 28 points If you can get both the kid and the bike Let's take a closer look Always a cute little boy, isn't he? Out pretty late, aren't you, honey? The coast is clear, Bozo We got them We're going to get them We're going to get them Now you get a full point No way No way The kid's still moving We're not finished yet He's still moving No way you get full points No way, huh? No way I'll fucking show you No way Get him! Get him! Give me a drink Come on, girl Let's do this Full points, my man Look at him! Oh, my God! These are going to be the best shots we've ever taken Yeah, this is fun Show me a pretty picture Great shot! Way to go! That was good That was good I want to do it again I want to do it again Yeah, let's do it again Yeah, let's go for it again No, no, I can't I gotta go home What? Well, I gotta get up early in the morning Gotta go to church Oh